Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas alitas búfalo, hoy les van a encantar, van a ver que cosa tan rica y además súper sencillas. No tienen que anotar nada, al final del video les dejo la liga donde pueden imprimir la receta en cocina y comparte.com De cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a requerir. Vamos a requerir un kilo de alitas, aquí me las dieron ya sin la puntita, pero si tuvieron la puntita, pues vamos a tener que quitársela. Esa parte no tiene nada de carne. También vamos a requerir una cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta, una taza de harina y aceite de canola para freírlas. Para la salsa búfalo vamos a requerir una taza de salsa búfalo, 60 gramos de mantequilla, una cucharada de paprika, media cucharadita de vinagre blanco y un diente de ajo que va molido. Y vamos además a acompañarlas con una salsita de queso azul, deliciosas. Vamos a utilizar una taza de crema y una cucharada o dos de queso azul. Si les gusta mucho, pues le ponen más. Hay gente que se le hace muy fuerte el sabor, por eso les estoy dando esta cantidad muy diluida. Pero si les gusta más fuerte el sabor, le ponen un poco más de queso azul. Para preparar la salsa búfalo, calentamos el sartén perdura durante tres minutos, agregamos la mantequilla y el ajo molido hasta que se derrita bien la mantequilla y cambie de color. Añadimos la salsa búfalo y movemos constantemente un par de minutos. Agregamos la paprika, vinagre blanco y continuamos cociendo hasta que quede espesa. Dividimos esta salsa a la mitad y reservamos. Para preparar las alitas, las enjuagamos con agua. Las cortamos en tres partes, descartando la punta del ala, ya que no tiene mucha carne. Las colocamos en un trapo limpio o seco para secarlas. Salpimentamos las alitas, las ponemos en un tazón con la mitad de la salsa, la revolvemos bien y dejamos marinar al menos 30 minutos. Escurrimos el exceso de salsa y las colocamos en un tazón limpio, agregamos la harina y las revolcamos muy bien. Sacudimos el exceso de harina y las podemos freír en el sartén perdura con aceite caliente durante siete minutos, dándoles vuelta hasta que se cuezan parejo. Las retiramos y las colocamos en un papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Para preparar el aderezo, mezclamos la crema con el queso azul y lo desbaratamos muy bien con el globo. Servimos calientes acompañado del resto de la salsa búfalo y el aderezo. Pues así de fácil es preparar estas alitas búfalo. Si les gustan bien picositas, pues le pueden agregar más salsita de la búfalo y van combinadas con esta de blue cheese. ¡Ay, qué bueno! Vamos a ver qué tal. Para ver el partido, qué tal y échenle porras a su equipo favorito. ¡Qué cosa más rica! La combinación de la salsita con el quesito acidito y lo crujiente de la alita. ¡Ay, qué cosas! Verdaderamente es un placer. Si les gusta esta receta, manita para arriba. Les dejo aquí la liga para imprimirla en Cocina y Comparte.com. Para seguirnos aquí en Cocina al Natural y para encontrar con qué acompañar esta receta. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!